Baila Con la lástima quedarte, con la lástima adorarte Ya lo siento hoy perderte, y ahora vienes a robarme Yo te vi mi vida entera, y tu nunca valoraste Ya no se de que manera, yo podría perdonarte Por tus mentiras Tus mentiras acabaron, se cerró mi corazón Quieres que te perdone, no tuviste compasión Y ahora páralo, sufre tu tensión Tus mentiras acabaron, se cerró mi corazón Quieres que te perdone, no tuviste compasión Y ahora páralo, sufre tu tensión Con la lástima quedarte, con la lástima adorarte Ya lo siento hoy perderte, y ahora vienes a robarme Yo te vi mi vida entera, y tu nunca valoraste Ya no se de que manera, yo podría perdonarte Tus mentiras acabaron, se cerró mi corazón Quieres que te perdone, no tuviste compasión Y ahora páralo, sufre tu tensión